Venía a disfrutar el Parque de la Ciudad. Ya se encuentran habilitadas al público las piletas de natación para la temporada de verano 2012-2013. Para ingresar a las piscinas se deberá pasar la revisación médica, donde se entregará a la persona un carné sanitario habilitante y abonar 3 pesos cada vez que concurra. El Parque de la Ciudad pone al servicio de los visitantes 3 piletas de natación, las cuales se encuentran en perfectas condiciones de higiene y seguridad. Las piletas estarán abiertas todos los días de la semana, de 14 a 23 horas, y para incrementar la seguridad, la Administración del Parque instaló cámaras de seguridad en la zona del natatorio para controlar y preservar el bienestar de los asistentes. Gobierno del Pueblo de La Rioja. Estamos cambiando el presente.